La pradera abulense tiene el color de los limones maduros. Alfombra infinita en un agosto de calenturas. Matojos verdes de vegetación salpican los campos como pequeños oasis. Surtidores de frescura que absorben del subsuelo algún brote de agua perdida. Un canal de agua atraviesa la llanura. Meandros caprichosos esquivan los beivenes de la planicie. Sus perfiles están trazados de color verde, muy fácil distinguirlos. Se trata del río Alberche. Este río es el abrevadero natural de una ganadería extensiva que luce orgullosa sobre los pastizales de un puñado de pueblos de similares características. Sobrevive a duras penas en una estación cada día más dura de soportar. Algunos dicen que por el cambio climático, otros por los escasos cuidados que le prestan. Las vacas se encuentran en este manantial de vida, una manera de subsistencia y así complacer al ganadero sobre las posibilidades de un futuro cada vez más incierto. Ha nacido el Alberche en las cumbres de Gredos, en la linde del pueblo de San Martín de la Vega del Alberche. No se le puede pedir más, apenas un adolescente va captando el agua de otros arroyos en su recorrido hasta tomar envergadura y depositar su caudal en el Tajo, 177 kilómetros después. El viajero toma conciencia de la altura de estas tierras, más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, lo que supone un clima de inviernos bajo cero grados y veranos fresquitos. Entre la serrota y las cimas de Gredos, la vegetación de ribera junto al río, algunos berrocales y los piornos como focos rubios de luz. La estrecha carretera 510 deja a ambos lados un espectáculo de vacas que observan con desgana y pastan con apetito. Hay ganaderos en los campos con sacos de pienso, los pastos escasean y la dieta de estos animales hay que complementarla. Entre Garganta del Villar y Cepeda de la Mora, un desvío de la citada carretera y a pocos kilómetros, el próximo destino del viajero. Navadijos. A la entrada del pueblo, una primera impresión de contrastes entre un corral de vacas, casas de nueva construcción o rehabilitadas y la piedra como protagonista. También, y como lo agradece el visitante, esos carteles de información a la llegada, pues sirven de orientación y anuncian los lugares de interés, tanto del caserío como de la comarca. Navadijos es uno de los municipios españoles situados a mayor altura sobre el nivel del mar, 1520 metros. Pertenece a la comarca del barco de Ávila Piedraíta y está asentado en torno al arroyo de las veguillas, entre dos elevaciones geográficas, en una pequeña depresión. Apenas ha comenzado la visita, cuando el sonido repetido de un classon interrumpe el silencio y la monotonía. Es un vendedor ambulante, un servicio imprescindible para la vida de estos pueblos donde no hay tiendas, comercios ni medio alguno de abastecimiento. Al reclamo acuden vecinos que aprovechan la ocasión para una animada charla. En este caso, el proveedor viene cargado de dulces y otras variedades. Todos saben en qué plazo a esquina se detiene y es posible hasta que distingan por el tono quién acaba de llegar y qué producto se ofrece. Justo lleva muchos años recorriendo pueblos y caminos. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene usted? ¿Son ustedes de esas personas imprescindibles en los pueblos? Porque sin usted y personas como usted sería imposible... Y más en tiempo de pandemia. Y más en tiempo de pandemia. ¿Qué tiene usted en el camión? ¿Qué lleva? Pues dulces, embutidos, quesos... ¿Cuántos pueblos hace? Por aquí, por Avila, por esta zona de... En la zona... 30 o 40. ¿30 pueblos? Pero diario a lo mejor 4 o 5. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el oficio? 41 años. ¿Solo 41 años? Solo 41 años. ¿Cómo se llama usted? Justo. Justo. Bueno, pues, ¿y qué tal el negocio, por cierto? Pues bien. En verano bien, pero en enero... Claro, en enero y febrero tiene que ser complicado. Sobre todo por estas zonas que son pueblos muy altos. El pueblo está a 1.500 o 1.600 metros. Claro, y aquí en invierno debe ser durísimo, ¿no? Pues a lo mejor bajas al pueblo y no puedes. Te tienen que remolcar con un tractor. ¿Ah, sí? Sí. Pues vaya aventura de vida que tiene usted. Mucho. Justo, vaya aventura. Sí, pero... Bueno, le dejo que a usted le quedan pueblos. Sí. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Hasta luego. El caserío tiene origen medieval y formó parte del sesmo de la Sierra de la Villa de Piedraíta, integrada en Valdecorneja, señorío perteneciente desde el siglo XIV hasta el siglo XIX a los Álvarez de Toledo, duques de Alba. Históricamente, Navadijos estuvo entonces vinculado a Arganta del Villar. Posteriormente sería segregado y formaría su propio término. El viajero, en su primera impresión, encuentra un lugar con las características propias de un museo al aire libre. La presencia y variedad de su arquitectura tradicional ganadera se manifiesta en la gran colección de portalones en los corrales, protegidos por un tejadillo a dos aguas y con marcos de grandes rocas, por donde se metían los carros al interior. Por estos portones accedía el corral delantero, al que se abrían tanto la vivienda como la cuadra, y todas las dependencias creadas para proteger al ganado. El casillo, las pocilgas, el gallinero. Además de cobertizos, para proteger de la intemperie el carro o la carreta. Muchas de estas viviendas de tipo serrano han sido reformadas, donde los espacios para el ganado se han convertido en jardines y zonas de ocio y descanso. Sin embargo, se han respetado las formas originales, algunas se mantienen intactas a través del tiempo. No tienen abadijos una estructura de calles definida. Unas y otras se entrelazan, creando un atractivo entramado para el visitante. Hay que perderse por sus casas de piedra, su cuidado aspecto, la amabilidad de sus vecinos con el viajero. El afecto por el pueblo, que fue de sus padres y abuelos, y que están dispuestos a conservar. Se trata de la memoria indispensable de esa que llaman España vacía o vaciada, y que muchos aseguran que es la olvidada o abandonada. En el centro de la Plaza de la Constitución, un pilón abrevadero de piedra confirma la vocación ganadera del municipio. No es un espacio con grandes reclamos, aunque todo lo reseñable se encuentra muy próximo. En la misma plaza, la Casa Rural Rincón. Una casa de piedra donde poder alojarse y disfrutar. Está muy bien acondicionada, con esos retazos rurales que la hacen muy acogedora. Es un pueblo con grandes atractivos, lo confirman otras dos casas rurales. También de magnífico aspecto, propiedad del ayuntamiento, la fragua y el aguilón. A pocos metros de la plaza, el local social El Piornal, con un bar y algunas chucherías, atendido por los vecinos. Tal vez el conjunto más atractivo de Navadijos es una amplia plazoleta frente a la iglesia. El catálogo de interés que ofrece este espacio lo forman una fuente con forma hexagonal, con dos chorros de agua y unos bancos alrededor. Muy cerca, el potro, ese elemento inseparable de los pueblos abulenses e imprescindible no hace mucho tiempo. Y otro pilón de piedra de las mismas características del situado en la plaza de la Constitución. Y claro está, el edificio de la iglesia de San Juan Bautista del siglo XVI, realizado en Sillarejo y Mampostería. Cuenta con una original espadaña con dos vanos y forma de matacán. Al campanario, que al viajero le recuerda una garita militar, se accede por una gran escalera de piedra de sillería adosada al pórtico. Un magnífico mirador con vistas al pueblo y a los campos de alrededor. El interior es de una sola nave, pintada y cubierta con armadura de par y nudillo. Sobre las traviesas hay curiosos dibujos y leyendas. No tiene capillas laterales. El abeside está cubierto con armadura de madera ochavada, también de par y nudillo. En el altar mayor, hay un retablo barroco, con columnas retorcidas de estilo churrigueresco. La pila bautismal, muy guardada en un cerco de madera. Se accede al templo por una portada, protegida por un pórtico sostenido por cuatro potentes columnas de piedra. El entorno está rodeado por grandes árboles, que le dotan de un cierto halo de misterio. El patrón del pueblo es San Bartolomé y sus fiestas se celebran el día 24 de agosto. También es mencionable la festividad de San Juan y sus hogueras, el 24 de junio. Dice la leyenda que Navadijo regaló un santo para la iglesia de su vecino Garganta del Villar, cuando éste sufrió un terrible incendio en 1467 y no quedaron ni los santos. Eso sí, a cambio de una cañada, la llamada, cómo no, Cañada del Santo. Benjamín Sánchez, vecino de Navadijos, es propietario de la casa rural Rincón, aunque su vocación y dedicación principal es la ganadería. En su compañía, el viajero tendrá la oportunidad de conocer e introducirse en alguno de los secretos del oficio, sus glorias y sus miserias, sus ventajas e inconvenientes. El puente del Alto Paso sobre el río Alberche resulta de obligada visita. Está situado a la vista, desde la carretera de acceso al pueblo por Garganta del Villar. Hay que atravesar los pastizales y esquivar los meandros de la Alberche, aunque hay otro camino desde el casco urbano, aunque este más lejano. Tiene dos ojos desiguales y la afirmación general es que su origen es romano, lo mismo que otros de la sierra, como forma de resaltar su antigüedad. Aunque algunos afirman que lo cierto es que son medievales o más recientes aún. En esta zona se asentaba un poblado primitivo que recibía el nombre de Castro del Alto Paso. El viajero, en el letargo del mediodía y el sol a modo de justiciero feroz, camina por su lomo y desde el pretil observa ese paisaje tan austero y atractivo a la vez, de pastos y vacas fundidos entre la memoria y la realidad. Otro puente significativo, también romano o quién sabe, es el de San Martín de Fraile, ubicado a mitad de camino entre Navadijos y Cepeda de la Mora, sobre el río Alberche. Sus formas son más sencillas, aunque el entorno es el resultado de una postal bucólica, con sus vacas pastando a la vera del agua y el caudal que se pierde en un entramado de vegetación. Asimismo, en este lugar se asentaba un pueblo primitivo del que heredó el nombre, llamado Castro de San Martín de Fraile. Pero todavía quedan lugares en el pueblo que merecen una visita. Una fuente de piedra, escondida entre una guardia de árboles y algunos bancos, resulta el lugar perfecto para el descanso y una buena conversación. El ayuntamiento guarda sintonía con la estética del entorno. Un discreto edificio de piedra. En su fachada lateral, el centro médico. Por la ermita de San Bartolomé hay que preguntar, nada hay que la distinga. Es una casa, de pequeño tamaño y planta cuadrangular. Está situada a la entrada del pueblo y rinde honor al santo con el mismo nombre. Su interior es austero, carente de todo adorno, salvo un pequeño retablo con dos angelotes, del cual el viajero no ha podido conseguir referencia alguna. Navadijos es uno de los pueblos que integraron la llamada cabaña real de carreteros desde su creación por los reyes católicos en 1497, lo cual supuso el relanzamiento de la economía española como el evento dinamizador del transporte por carretera a lo largo y ancho de la geografía nacional. Además de otros beneficios, la pertenencia a esta cabaña permitió a los jóvenes la anulación del servicio militar, puesto que su actividad era esencial para el mantenimiento de la corona. No eran simples ganaderos que con una carreta se dedicaban a realizar modestos viajes, sino que se convirtieron en auténticos empresarios del transporte. Sirva como dato anecdótico que en el año 1787 la corona demandó carretas para conducir 40.000 fanegas de trigo a Sevilla. Los carreteros de Gredos aportaron 600 carretas, repartidas en proporción al número de habitantes de cada pueblo. Cada carreta era servida por tres bueyes negros ibéricos. Si por algo es conocida esta zona bulense, es por la llamada Trasumancia. Y sin duda alguna, Navadijos es uno de sus referentes y la familia García Santana, una de sus mayores valedores. Todos los años, durante los ocho días que dura el viaje, recorren cientos de kilómetros, entre Navadijos y la dehesa extremeña, llevando unas 200 vacas de la raza vileña negra ibérica. Hacer el recorrido supone conocer la red de vías pecuarias y su trazado ecológico y de comunicación que han recorrido vaqueros, pastores y ganados durante siglos, desde la Edad Media e incluso poblaciones nómadas desde la prehistoria. En el año 2015, se realizó una exposición fotográfica en el Jardín Botánico de Madrid sobre la Trasumancia, donde los hermanos García Santana y las vacas avileñas de Navadijos tuvieron su gran protagonismo. De esta aventura y sus posibilidades para los turistas puede hablar con mayor fundamento uno de los organizadores, Miguel Ángel García Santana, quien además es el alcalde de Navadijos y con quien el viajero mantendrá una interesante conversación, no solo de esta actividad, sino de lo relacionado con las tareas municipales. Después de una larga jornada en este pueblo avulense, el viajero puede afirmar que resulta el lugar propicio para el descanso y las muchas visitas y excursiones que ofrece su entorno. Nadie puede perderse la proximidad de ese infinito paraíso natural que es la Sierra de Gredos y lo más impresionante de esta sierra, como son las cinco lagunas, la Laguna Grande o el Circo de Gredos. Un último paseo por Navadijos a la caída de la tarde, cuando el amarillo de los pastizales se torna arranjado y el sol se columpia sobre el tejadillo de sus preciosos portalones, evocan al visitante la necesidad de conservar estos lugares, de prestarle los servicios que necesiten y no dejarles caer en el olvido. En sus calles hay historia, cultura, patrimonio y sobre todo, gentes y oficios que se resisten a morir y que a la vez resulten necesarios para la supervivencia de nuestra especie. El viajero continúa su camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!